La Paz ¿Qué me dicen? We're back No fue en medio de esto en Londres Y ahora lo tengo con Eh, lo tengo puesto En Bolivia Oh, ok Bueno Ya, uh, ok Chicas y chicas Algo me pasó ayer en En Santa Cruz, yo puse Un Instagram Story De mi ojo aquí Como pueden ver Ahí está raspado Pero eso fue Muchas de ustedes pensaron que Que fue de una fan o algo así, pero no Fue durante el concierto que Estaba haciendo un paso En volverte a ver Estaba haciendo el PAH En el rap de Eric Nos falta aire Un paso En volverte a ver Estaba haciendo el PAH En el rap de Eric Y me pegué durísimo aquí PAH Estaba súper mareado Eh, ni sabía que tenía sangre aquí Pero Estaba muy Estaba muy mareado Por el resto del show Pero The show goes on I have a bad habit De tocarme la cara mucho Lo odio ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen? Ecuador Honduras Has ven mi hijo Perú ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más mi gente? ¿Dónde está mi gente? Bueno, yo iba a poner música Yo iba a poner La nueva La nueva La nueva canción Es de Camila Ya las escuché Son muy buenas Me gustan mucho Real Friends Creo que se me hace Es algo como más You know Chilling, relax Karina Hi ¿Qué piensas cada vez Que una fan te dice Un pelopo? Creo que es muy chistoso Bueno, algunas Algunas son Como Se pasan Pero Chistoso Las de Argentina Dice China presente Arre, mentira Argentina los ama Come on Habla sobre Las nuevas fechas En Chile ¿Te gusta cambiar A cabello? Contesta Sí Life Ah, no te gusta verme Tengo que hablar A otro Ok Voy No Todos están dormidos Creo Voy a dormir He visto que nada Dormí como Una hora y media Y ya me sé Será perfecto Habla con el acento Colombiano De verdad No sé Cómo hablar con el acento Colombiano Solo sé Que es así Así Dormí ¡Nobí se